Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este fin de semana se registró el primer incremento de gasolina del año. Aumentó 11 centavos cuando en el 2012 los incrementos eran de 9 centavos. Este aumento en el precio de la gasolina magna tendrá, por supuesto, una mayor incidencia en el presupuesto familiar. A diferencia del año pasado, cuando los incrementos a los precios de la gasolina se daban, en el segundo sábado de cada mes, este 2013, arranca con un alza desde el primer fin de semana de enero y con 11 centavos, dos más que en los pasados meses, cuando eran 9 centavos lo que se le agregaba al costo de combustible. Esto ha generado que los automovilistas recorten algunos gastos. Estupendo 20 litros nada más, porque ahorita quiero llevar a mis niños a pasear y tengo que dividir los gastos, considerar otros. Los precios de la gasolina quedan de la siguiente manera a partir de este sábado. La magna costará 10 pesos con 92 centavos, la premium 11 pesos con 48 centavos y el diésel queda en 11 pesos con 28 centavos por litro. Ojalá y no subieran el sueldo para que se equilibrara un poco, ¿no? Me gasto 500 pesos a la semana. Y eso que es un carro chico, se supone que ahorra gasolina. El incremento al combustible agarró por descuido a algunos automovilistas. Nos afecta bastante porque pues todo sube, la economía, todo sube, nos suben las refacciones, las llantas, todo, todo, aceites. Entonces pues cada vez es menos el rendimiento. El incremento mensual de la gasolina ha puesto a pensar a algunos automovilistas en dejar su vehículo y utilizar el transporte público. Cadena 3 Noticias, Raúl Flores Martínez. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!